a esta prestigiosa institución. Hoy, martes 8 de octubre del 2024, gracias a la gestión realizada por la primera autoridad de la provincia, vamos a realizar el uso de esta nueva instalación para brindar una mejor atención a la ciudadanía. De parte de todos quienes conformamos la gobernación de Pastaza, reitero la más sincera bienvenida a todos ustedes, señoras y señores. Gracias a todos, señoras y señores. En las tardes y noches se vivía una zozobra bastante fuerte dentro de nuestra provincia y es por eso que al tomar el mando del Consejo de Seguridad Provincial, también se tomó el mando de las operaciones, también se tomó el mando de una coordinación interinstitucional a través del bloque de seguridad, a quien damos desgracia siempre a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, a través de Intendencia, las diferentes instituciones que están al frente siempre de la seguridad, ha sido un trabajo arduo. Hoy por hoy nosotros tenemos dos muertes violentas hasta la fecha, en comparación del año anterior que bordeábamos aproximadamente 20, y estas dos muertes violentas no son relacionadas con sicariato. Esto es el reflejo del gran trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de todos los que conforman el Consejo de Seguridad Provincial y es por ello, y con ese compromiso a través de un proyecto de Pilares, USAID, con cooperación internacional, el día de hoy vamos a hacer la presentación y vamos a hacer la entrega del modelo de gestión único en el país que nos va a servir a las demás gobernaciones a nivel nacional para que también puedan accionar en algo que efectivamente da sus resultados positivos. Nosotros, adicional a esto, también queremos agradecer, creo que es indispensable, ya lo mencionó nuestra compañera Intendenta, estamos en nuevas instalaciones, hemos salido de un edificio que ha cumplido, de cierta manera, su vida útil, son 53 años en donde se ha establecido y lamentablemente no se han hecho obras de infraestructura como tal, y es por ello que, gracias a la articulación directa con la empresa eléctrica de Pastaza y al soporte y el apoyo de nuestros amigos subsecretarios, de quien yo les agradezco públicamente, gracias por dar ese empuje para que podamos en esta mañana tener una mejor atención, tener infraestructura y sobre todo tener seguridad, una seguridad que corríamos un gran riesgo dentro de la anterior infraestructura. Parte de aquello también es la responsabilidad que nosotros asumimos como representantes del Ejecutivo en la provincia de no dejar que el otro edificio se pierda. Es importante destacar que nosotros vamos a buscar todos los medios para generar una nueva construcción, que eso lo inicie a través de estudios, de proyectos, lo estamos viabilizando y estamos seguros que lo vamos a ejecutar. Sin nada más, vamos a proceder a hacer la entrega al bloque de seguridad y a los señores subsecretarios del modelo de gestión, para que lo puedan revisar, para que lo tengan pendiente y que nos pueda servir a nivel nacional. Esto es fruto al esfuerzo y el trabajo a través de cooperación internacional y también a través del esfuerzo y el trabajo de cada una de las personas que el día de hoy se dan cita sobre todo a los compañeros del bloque de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Señor Gobernador, frente al tema de seguridad y control en la provincia, siendo Pastaza el referente para el resto de gobernaciones y provincias en cuanto al manejo del Comité Provincial de Seguridad. Invito a los presentes un aplauso para esta excelente gestión realizada desde la provincia de Pastaza. ...uso de esta nueva estructura, siendo la gratitud el primer principio de honestidad de los seres humanos. Damos paso a este momento... ...los Ávila, subsecretario de Gobernabilidad, por su apoyo incondicional para esta institución, posibilitando una mejor permanencia para los funcionarios y una óptima atención para la ciudadanía. Por favor, mi estimado subsecretario. Central. Central.